¿Qué significa para vos tener uno de los mejores arranques de la historia como debutante en el banco de River, como entrenador? La verdad no sé en qué comparás mi arranque con el de los demás, porque los desconozco, honestamente los desconozco, pero sí, la verdad que soy muy feliz al ser el entrenador de River y lo repito siempre que puedo. En el día a día disfruto muchísimo y soy un agradecido de poder estar en la posición en la que estoy. Y así vivo esta profesión, me levanto con las ganas de poder hacer buenos entrenamientos, que los jugadores se sientan lo mejor posible y que después el equipo juegue como jugó hoy. Las estadísticas quedarán para el día de mañana, pero no me voy fijando en las estadísticas para ver si me puedo sentir más feliz o no, dependiendo de tal o cual cosa o tal comparación o no. Y bueno, fui feliz hoy viendo al equipo, se lo transmití en el entretiempo y bueno, posteriormente al partido. Y así intentaré ser feliz mañana en entrenamiento y preparando ya el partido con Salones.